Hoy amanecí pensando en ti, tu lengua con la mía la sentí Dice que no es normal, pero me da igual, yo sé lo que siento cuando me das un beso Dice que no es normal, dice que yo estoy mal, yo sé lo que siento, lo que siento Hey, vengan a volver y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what they say No importa lo que de acá, como que Lo que quiero es pensar en la espalda Turn to the touch, bein' up when you find out Que te mola, I'm a high-class lover, in the cover If it feels so real, I say it's wrong I know you ain't had enough So I'm scared, just say now When you come, that's ethical, cause that's why you got Hey, vengan a volver y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan, yo te besaré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez La-la-li-la-li-la-laloc, la-la-li-la-li-la-la-la-la-la Pensa otra vez Pensa otra vez Otra vez, otra vez Pensa otra vez Otra vez, otra vez